Un plan para masificar la vacunación contra el COVID-19 comenzó hace un mes en Venezuela. Hay decenas de centros en todo el país, pero en general el proceso se ha desarrollado de forma lenta y desordenada. Las largas filas son una constante. El gobierno asigna el turno para vacunarse a través de un mensaje de texto, pero igual son muchos los ciudadanos que sin ser convocados se acercan a un centro de vacunación confiando que la suerte estará de su lado y podrán recibir la vacuna. No hay cifras oficiales de cuántas personas recibieron la primera o las dos dosis. Tampoco hay claridad sobre el número de vacunas que ha llegado al país. Sin embargo, el ministro de Salud dijo a principios de este mes que Venezuela ya contaba con suficientes vacunas para inmunizar a casi 3 millones de personas, de una población de casi 30. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que espera inocular al 70% de la población para diciembre. La ONG Médicos Unidos ha tildado el plan de vacunación como una anarquía y ha criticado la decisión oficial de aplicar la candidata a vacuna, la cubana Abdala, que aún no ha sido autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Continúa en Honduras la quinta jornada de vacunación anti-COVID, priorizando a personas de entre 50 a 60 años de edad, así como personal sanitario que aún faltaba por vacunarse, trabajadores en el sector funerario, sector turismo y educativo. Honduras, con una población de un poco más de 9.5 millones de habitantes, apenas han ingresado a este país un poco más de un millón de vacunas, provenientes mayormente de donativos y algunas compras del gobierno. Hace un par de días ingresó un lote de 1.5 millones de vacunas Moderna, luego de un donativo del gobierno de los Estados Unidos a través del mecanismo COVAX. Simultáneamente, entraban al país unas 150.000 vacunas AstraZeneca donadas por el gobierno de México y el presidente Hernández anunció que en las próximas horas llegará un lote de vacunas Pfizer, aproximadamente unas 60.000. Con esto, el gobierno pretende vacunar un millón de personas antes de que finalice el mes de julio. Sin embargo, otros 6 millones elegibles continúan en lista de espera. Con casi el 30% de su población vacunada, Marruecos es la excepción en África. En este país se ha inoculado más del 90% del total de dosis recibidas en el continente. Y es que la escasez de vacunas y el acaparamiento por parte de los países ricos está teniendo consecuencias devastadoras para África, donde aparte de no estar recibiendo las dosis que se requieren, la mayoría de sistemas sanitarios están muy debilitados. Las cifras de contagios y de muertes siguen incrementando en todo el continente. Además, la nueva variante Delta se ha detectado al menos en 14 países. Y la OMS ha advertido de que África se enfrenta a su mayor oleada de COVID-19 hasta la fecha. Y el total de población vacunada no llega ni tan solo al 3%. Y por otra parte, epidemiólogos y expertos advierten de que la magnitud de la tragedia podría ser aún mayor en el continente en caso de que el virus mute y se convierta en una enfermedad más grave o que se haga inmune al efecto de las vacunas disponibles.